Música Hoy es 3 de marzo del 2014 ¿Cómo te llamas? Ildefons ¿Qué vamos a tratar de cambiar hoy en Ildefonso? Yo lo tengo notado aquí Bueno, primero que tengo la memoria muy mal A ver si es posible Mejorarla un poco Y me da miedo enfrentar a la gente Muchas veces No termino lo que empiezo Y mientras miras voy a poner a calentar el café Ok Me necesito estar más atento, más despierto Me siento que tengo la autoestima baja ¿Por qué? Siento a veces que no merezco las cosas buenas ¿Por qué? ¿No recuerdas cosas buenas? No, no recuerdo, no Siento que no merezco las cosas buenas Me gustaría ser más perseverante también Y tener más facilidad de expresión Porque es que a veces Aunque tengo miedo a hablar en público Siempre dejo las cosas para mañana Aquí no encuentro Determina veces uno más siempre Me gustaría ser más decidido también Yo tengo un problema, señor Aurelio Yo, por ejemplo Empiezo las relaciones bien con las personas Generalmente doy una buena primera impresión Que le es muy difícil a la otra persona Pero Por ejemplo A mí me gustaría hacer un negocio con usted, por ejemplo Empiezo a hablar con usted bien Queda muy bien Pero después, no sé Siento que me enfrío No, no No sé qué me pasa Que no logro Dar los pasos siguientes Cuando después de De iniciar Es más fácil continuar Ya básicamente Ah, me suda mucho la mano y los pies No sé si será posible Por regir eso Ya Listo ¿La relación con tu papá ¿Buena o mala? Buena ¿Con tu mamá? Muy regular Con mi papá Tengo buena relación Pero Mi mamá cuando él era bien Ella Me inculcaba muy poco respeto Ah, sí, a ver Y yo creo que eso me ha afectado En la relación con él Aunque tengo una relación buena Y él nunca fue malo Con nosotros Conmigo Solo que estaba ausente Porque él trabajaba Y siempre quien viera Era mi mamá Pero mi mamá no 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 nos inculcó respeto hacia él ¿Cómo llama tu mamá? Dorita Moncareta ¿Tu papá? Y el refuerzo también ¿Ha muerto alguien que te haya afectado? Así que me ha afectado mucho Mucho más Murió mi abuela Hace tiempo Me afectó Pero no fue decir un golpe tan Tan fuerte ¿Cómo llamas? Mi abuela Abuelo Abuela Mi abuelo también murió Mi abuelo por parte de madre ¿Cómo llamas? Se llama Miguel Moncareta ¿Y la abuela? Alba López Alba López es la mamá De mi papá Y Miguel Moncareta El papá de mi mamá Eso que está recordando Que es de día o de noche Recuerda Algo Algo que te afectó O marcó Un miedo Un niñez Una relación Cualquier cosa puede ser Ahora voy a contar Un atrejo Y me dice Lo que en ese momento Estás pensando Uno Algo en tu vida Que te marcó Dos Tres Pienso en mi mamá Pero Mi mamá Pero no tengo Una imagen clara No logro Ver nada Recordar nada Concretamente Veo todo oscuro Veo todo oscuro No veo nada Solo oscuro Algo en la escuela Algo en la casa La niñez La niñez Estaba muy pequeño Estaba en una fiesta Con él Estaba contento El no vivía en Ciena Él vivía en Rigoche Digo esporádicamente Allá en la casa Me quería bastante Yo él también Dormía conmigo en mi cama Cuando estaba pequeño Cuando estaba pequeño Veo él roncaba Ya me gustaba Ya me gustaba Que él fuera Siempre nos llevaba dulce Unas galletas Rellenas de Y Tú y yo Que me gustaba También quería mucho A mi mamá Y él Nosotros íbamos a Rigoche En vacaciones Él era mecánico Electricista Automotriz Tiene el mejor taller De la actitud Rigoche Le doy De la actitud Rigoche De la actitud Tuvo cuatro, ella me la llevaba, me la llevó, murió del corazón, se le puso la situación duro porque, ya se lo poniendo vieja, ya no puede acabar, ya le hubiera dado una hija que me sentía a mí, yo creo que se murió de tristeza porque, me sentía a mí, inútil, ya no empecé a trabajar, no veía casi, y los dos hijos manuales, muy desordenados y sobe, da mucho dolor de cabeza también, y murió. Murió el cuerpo que él tenía, él tenía cuerpo pero él no era cuerpo, y si el universo lo permite, se puede comunicar contigo espiritualmente, psíquicamente, mentalmente, porque él, tenía cuerpo pero él no era cuerpo, y lo que murió fue el cuerpo que él tenía, y si lo permiten él se puede comunicar contigo, la comunicación es telepática, mental. No, 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 no Cuéntale todo lo que ha ocurrido en la familia al que se fue o pregúntale que si ya lo sabe. Y pregúntale que si en algún momento ha estado contigo. No lo es porque tiene otra energía, espíritu, no es cuerpo, no vas a ver el cuerpo. Él ya no es ese cuerpo, él ya es una luz, una energía. Y la comunicación es psíquica, mental. Y la respuesta llega a tu mente como si tú mismo la pensaras. Ahora voy a contar de 5 a 1. Y con cada número esa sensación te va llevando más profundo. Al llegar a 1 tocaré tu frente y será muy profundo. 5 4 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 4 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 7 7 8 8 9 9 11 11 11 Pregunta al abuelo, ¿cómo haces a partir de hoy para enfrentar el miedo que antes tenías a la gente? Y pregúntale de dónde venía ese miedo. Pienso que sólo tengo que enfrentarlo. Lo tienes que enfrentar. Así no, mamá. Yo quiero ver lo que el abuelo opina de lo que yo voy a decir. ¿Qué tú dijiste? Siento que no merezco cosas buenas. Ahora sí quiero saber qué opina el abuelo de eso. ¿Qué opina de eso? No sé, no tengo respuesta. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Siempre dejo las cosas para mañana. Por pereza. Por pereza. Me enfrío cuando empiezo las relaciones. No sé. No sé. Pregunta al abuelo que si la abuela Alba también está allí con él. Esa es cosa que yo estoy pensando. Es que el único órgano que tú tienes para esa comunicación es el cerebro. No hay ningún otro. Y el cerebro funciona con base a pensamiento. Esto es como decir un aparato que funciona con electricidad. ¿Qué lo mueve la electricidad? ¿Qué nos mueve a nosotros los pensamientos? Pues sí. Toda la comunicación es pensamientos. Un ejemplo. Cuando hablamos por celular. El celular activa nuestros oídos. Nuestros oídos producen unas señales eléctricas que van al cerebro. Y el cerebro las transforma en pensamientos. Y a nosotros nos parece que estamos viendo a la persona que nos habla por el celular. Nos parece que la estamos viendo cuando nos habla. Pero son todos pensamientos. Inducidos en este caso por el sonido del celular. Aquí es igual. La telepatía. La transmisión del pensamiento. Actúa sobre el cerebro produciendo pensamientos. Yo pienso que sí está. ¿Qué dice que? Yo pienso que sí está. Ajá. La abuela también. Que también está. Mira al abuelo que te dice hacer la comunicación con ella. Que sí, que sí. Bueno, qué rico que ya vas a hablar ahí con los dos. Ahora sí, pidele consejo a la abuela. ¿Cómo hacer para mejorar lo que tú hoy querías mejorar? Mira. Aunque yo no llevo una relación muy buena con ella. Con mi abuela. Me dice que las cosas hay que hacerlas en su momento. que las cosas hay que hacerlas en su momento y es mejor hacerlas cuando hay que hacerlas y si se pueden hacer antes mejor hay que hacerlas cuando hay que hacerlas y si se pueden hacer antes mejor ahora pregunta a la abuela ¿de dónde viene tu temor a la gente? no sabe pregunta al abuelo que si él lo sabe no sabe tampoco tú tenías dudas de los últimos días, momentos del abuelo pregúntale pregúntale qué fue lo que lo llevó a la muerte tú pensabas que la tristeza pregúntale, a ver qué te dice él pienso que él estaba desesperado estaba desesperado preocupado preocupado triste también triste también ya no pudo más ya no pudo más pregunta al abuelo que si le quiere enviar algún mensaje a alguien de la familia o algún amigo de él a mi mamá que cambie a mi mamá que cambie ella tiene una forma de pensar y de actuar con lo que él tampoco estaba de acuerdo ni yo pregúntale a quién más le quiere enviar un mensaje pregúntale por su trabajo por tus costos que siga adelante sigue adelante que sigue insistiendo sigue insistiendo el que persevera alcanza el que persevera alcanza que la cosa no sea fácil que la cosa no sea fácil que tenga cuidado ten cuidado que la cosa cambia las cosas cambian hay que estar preparado para los cambios hay que estar preparado para los cambios que no me desesperes no te desesperes Y que tenga paciencia Ten paciencia Que me va a ayudar Yo te voy a ayudar Que me quiere mucho Yo te quiero mucho Estás conmigo Estoy contigo Que me quiere Te quiero Que yo lo quiera también Quiérame tú también Yo lo quiero Preguntar al abuelo ¿Cómo hacer para mejorar la memoria? Me relaja Relájate Que no piense tanto en eso No pienses tanto en eso ¿Cómo quitar el miedo A enfrentar a la gente? Enfrentándola Enfrentándola Es solo así Solo así Tienes razón el abuelo Eso es algo que no es teórico Es práctico ¿Cómo hago para tener más facilidad de expresión? Está hablando Hablando Sí, el abuelo tiene razón Quiero ser más decidido Que lo sea Pues sélo Hazlo Pasa de la intención A la acción Me enfrío Cuando empiezo Las relaciones Que no lo hago No lo hagas Me sudaban mucho Las manos y los pies Me sudan No sé por qué Y eso no lo sé No sé por qué Bueno Diera al abuelo Lo que le quieras decir Y luego nos despedimos de él Para ir a buscar En tus vidas pasadas O en la actual El origen De lo que falta Te despides Del abuelo Y de la abuela Ya Ahora Vamos a ir Muy profundo Tú eres espíritu Y no hay límites De espacio Ni tiempo Puedes ir a vidas pasadas O a momentos en la actual Imagina Esa playa Que tanto te gusta O el paisaje Que tu mente Elija Imagina Que estás allí En ese paisaje Y ahora Imagina Que poco a poco Comienza a bajar Una neblina Muy espesa Y esa neblina Poco a poco Va cubriendo Todo el paisaje Es la neblina Del tiempo Todo Todo Va quedando Cubierto Por esa neblina Y ahora Igual a como llegó Se comienza a levantar Se va desvaneciendo Esa neblina La neblina Del tiempo Pero ahora Eso te lleva A otra época A otro lugar Otra gente Observa Si es un campo O si es una población Si es de día O es de noche Es de día Es de día La playa Es una playa Veo gente Normal Veo gente Normal Normal Si Allí sientes Que eres joven O viejo ¿Qué sensación Llega a tu mente? Joven Soy joven Joven Pobre rico No sé ¿Cómo estás vestido? Pantaloneta Pantaloneta Estoy en el mar Ajá Estoy en el mar Nada ¿Eres feliz? Sí En el mar soy feliz En el mar soy feliz ¿Y qué nombre viene a tu mente Que nos indique Cómo te llamas? Allí Mauricio 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 ¿Qué edad tienes más o menos? 25 ¿Eres casado o soltero? Soltero ¿Con quién vives? Solo ¿Y qué trabajas? ¿Qué haces? Trabajo en el mar Trabajo en el mar Soy pescador Soy pescador Soy feliz Soy feliz Me siento feliz Me siento feliz Me siento feliz Me siento bien ¿Y qué año es en ese momento, Mauricio? ¿Cuál viene a tu mente? 1800 ¿1800? ¿Y en qué país te encuentras? No sé ¿El idioma que hablan allí ¿Es el mismo que yo O es distinto? Siento que es distinto Pero Idioma distinto Pero no sé Cuál Ahora, Mauricio Adelántate un poco en esa vida A ver qué sucede Nada No tengo mujer No No tengo mujer No tengo mujer ¿Y cómo es la casa en la que vives? Peña Casa fea No sé Me gusta ¿En las noches con qué te iluminas? Vela Mauricio Mauricio ¿Alguna vez te has enfermado? No ¿Alguna vez te has enamorado? Vivo enamorado Pero del mar De la vida Vivo enamorado de la vida Que bien ¿Alguna vez Fuiste a la escuela? No recuerdo Pero Pero me siento Muy inteligente Me siento muy inteligente No que lo demás Ahora, Mauricio Adelántate un poco más en esa vida A ver qué sucede No recuerdo No recuerdo ¿Estoy viejo y solo? Estoy viejo y solo. Bueno, estoy viejo. Pero bien. Ahora, Mauricio, adelántate al final de esa vida. Al momento de la muerte. Quiero ver qué sucedió. Muerte natural. Sí, por vejez. Muerte natural. ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo y esa vida? Sí. ¿Y vas fácil de la luz o ya estás en la luz? Estoy en la luz. Mauricio, si la luz lo permite, haz un balance de esa vida que acaba de pasar y dime, ¿qué debía aprender tu espíritu en ella? A valorar la vida. Aprender a amar la vida. Ahora, aprovechando que fuiste feliz, te voy a pedir un favor si la luz autoriza. Quiero que ayudes a el defunso en la vida actual. A que él ame la vida. A que él sea feliz. A que él se valore. A que él tenga alta autoestima. Así como tú la tenías allí, que así no hubieras estudiado, tú te sentías inteligente. Y otra cosa muy importante de allí de tu vida, que me llama la atención, Mauricio. Tú no podías dejar nada para mañana. Tú eras pescador. Ni siquiera podías dejar para dentro de un rato porque entonces se iban los peces. O sea, si alguien tenía que hacer las cosas, ya en el instante eras tú. Entonces quiero que le transfieras, y la luz autoriza, también ese sentimiento a Ilefonso. Que la ocasión no se pueda pasar. Así como tú no dejabas pasar el momento en el que el pez estaba ahí cerca. Entonces transmítele, transfiérele todo eso a Ilefonso. Una autoestima bien alta. Energía como la que tú tenías, vitalidad. Retírale la pereza que había en ese corazón, en esa mente. Si alguien tenía que terminar lo que empezaba, eras tú. Tú no podías dejar la pesca a medio camino. Entonces precisamente a Ilefonso le estaba faltando todo lo que tú tenías en exceso. Pero si la luz autoriza, transfiérele todos esos sentimientos a Ilefonso. Hola. Gracias. Bueno, Mauricio, muchas gracias por todo lo que hoy hiciste por el defonso. Que la luz del universo te acompañe siempre y que allí en la luz te encuentres con el gran pescador, con el Maestro Jesús. Gracias. Vete en paz. Ahora, defonso, examina tu corazón, tu mente, todo tu ser y observa si hay algo más que quieras cambiar o retirar. O potencial. Potencial, venga, no es de trabajar. Ok. Retirar más las energías. Ajá. Entonces vamos a buscar una vida pasada en la que hayas tenido todos esos atributos. Tú eres espíritu y no hay fronteras de espacio ni tiempo. Vuelve otra vez a ese paisaje que nos transporta al pasado. Y otra vez la neblina comienza a bajar. Y poco a poco lo comienza a cubrir todo. Todo y todo. Y ahora poco a poco esa neblina del tiempo se comienza a levantar y desvanecer. Poco a poco. Y te encuentras en otro lugar, otra época. En la que tenías mucha energía, mucha vitalidad. Y lo sé. Apagio que te encuentras en critical Ro 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 Ro. ¿Ya estás ahí? ¿Es un campo o alguna población? ¿Es un campo o alguna población? ¿Allí sientes que eres hombre o mujer? ¿Hombre o hombre o viejo? ¿Hoy? ¿Cuántos años más o menos? Mi edad, 38 ¿Cuántos? 38 ¿Eres casado o soltero? Casado ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años más o menos? ¿Cuántos años más o menos? ¿Cuántos años más o menos? En Rusia O sea que yo elabore más la pregunta ¿Qué nacionalidad tienes? ¿Cuántos años más o menos? ¿Africano? ¿Africano? ¿Eres blanco o negro? ¿Es blanco o negro? ¿Eres feliz? un poco ¿tu cuerpo es fuerte? sí es fuerte ¿a qué te dedicas? a la guerra me dedico a la guerra ¿qué armas usas, Lino? espada y lanza espada y lanza cuando vas a la guerra ¿cómo vistes? una protección en el pecho así como usaban los romanos como la que usaban los romanos ¿eres soldado raso o eres oficial? oficial oficial ¿qué año es Lino? 400 400 ¿sabes cómo se llama el comandante? no se acuerda no se acuerda Lino, tengo curiosidad por ver ¿cómo es el calzado que utilizas? sandalias ¿cómo amarras las sandalias? ¿cómo amarras las sandalias? con tiras alrededor del tobillo con tiras ¿hasta qué parte de tu pierna envuelves las tiras? más arriba del tobillo más arriba del tobillo más arriba del tobillo ¿la forma como ustedes los oficiales amarran las sandalias es igual es igual a como las amarran los soldados rasos? no no es distinto ¿practicas alguna religión? no 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 ¿has escuchado hablar de los macedonios? no 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 ¿hay algún templo cerca? sí ¿sabes a que Dios está dirigido ese templo? ¿odiosa? ¿a una mujer? ¿a una mujer? ¿por casualidad es Atenea? no no Lino, ¿tu salud es buena? sí ¿alguna vez te han herido? sí ¿con qué has curado? ¿ustedes tienen médicos? sí 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 ¿el médico que te ha atendido sabes de dónde es? no 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 bien Lino, ¿has matado adversarios en algún momento? sí ¿tienes hijos? ¿tienes hijos? sí Lino los ojos son el reflejo del espíritu, el espejo del alma mira a los ojos de tus hijos y observa si alguno de ellos está o estuvo en la vida actual de Ildefonso ¿tienes hijos? no 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 eso viene al alma, el alma lo identifica, lo siente, mira a cada uno de tus hijos ¿a qué vives una era una niña una niña y una niña ¿quién será en la vida actual? mi hijita ¿Será la hija en la vida actual? me parece ok ahora Lino mira los ojos de tu esposa y observa si ella va a estar o estuvo en la vida en la vida no sé no la sientes no ok bueno Lino ahora si tengo curiosidad por ver cómo terminó tu vida ubícate en los últimos instantes me mataron me matan sí perdonas a quien lo hizo entendiendo que eran batallas sí te desprendes fácil de ese cuerpo y esa vida sí vas hacia una luz o ya estás en la luz voy voy hacia la luz ¿ya llegaste? sí ahora que estás en la luz si la luz autoriza observa que debía aprender tu espíritu allí en esa vida y me lo dices a ser decidido aprender a ser decidido ¿lo lograste? en esa vida sí lo era en esa vida sí pues entonces te voy a pedir un favor si la luz autoriza quiero que le transfieras esa misma decisión ese mismo coraje esa misma energía esa misma vitalidad a el defonso en la vida actual la misma valentía la misma decisión el mismo coraje el mismo empuje ya ya bueno Lino me despido de ti para que continúes tu proceso en la luz que la par del universo te acompañe siempre déjame con el defonso gracias Luis de Fonso ahora que sientes energía esa vitalidad ese empuje esa valentía esa alegría esa felicidad ¿consideras que estás preparado ahora sí para comenzar el resto de tu vida? todavía no ¿ah? todavía no bien entonces vamos a lo que falta vuelve otra vez a esa playa a ese paisaje y otra vez la neblina del tiempo comienza a bajar y todo lo cubre y ahora poco a poco se comienza a levantar a desvanecer y te encuentras en otro lugar otra época a la que te lleve tu espíritu veo flores veo flores veo flores y parece que soy mujer soy mujer soy mujer joven joven o viaja median edad median edad casada casada maría no se llama maría me llamo maría en qué país vives alemania alemania me parece pero feliz pero hay mucha hambre mucha hambre mucha hambre ¿qué año es maría? 1.200 muero de hambre muero de hambre muero de hambre ¿te desprendes fácil de ese cuerpo? sí ¿bajas hacia la luz o estás en la luz? voy voy a la luz si la luz autoriza haz un balance de lo que tu espíritu debía aprender allí me lo dices a valorar las cosas debía aprender a evaluar las cosas a valorar a valorar a valorar debía aprender a valorar las cosas ¿lo lograste? sí entonces te pido un favor si la luz autoriza sí que le trafieras ese mismo sentimiento al defunso el de la valoración de las cosas que las aprecie ya ya bueno maría me despido de ti para que continúes tu proceso en la luz que la paz del universo te acompañe siempre gracias déjame con el defunso el defunso ahora sí consideras que estás preparado para comenzar el resto de tu vida lo que te falta ya tienes las herramientas ya tienes el conocimiento ya tienes la fortaleza la alegría la valoración de las cosas si es así sí ahora sí entonces ubícate en ese paisaje que te gusta disfrútalo mientras yo cuento de una 5 y con cada número irá regresando lentamente al presente abrirás tus ojos y recuperarás el plano control de tu mente de tu cuerpo al llegar a 5 1 comienza a regresar poco a poco te sientes livianito livianito flotando como si hubieras quitado un peso que oprimía 2 sigue regresando sientes una sensación maravillosa de amor de energía de vitalidad en todo tu cuerpo 3 sigue regresando te sientes lleno de paz lleno de amor lleno de vitalidad lleno de energía y esta noche cada noche cuando te acuestes pongas la cabeza en la humada y cierres los ojos dormirás plácido y profundo hasta el otro día hasta la hora normal de despertar a no ser que tengas algún programa para hacer con tu esposa y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz más y más motivado por vivir por trabajar por salir adelante 4 preparado que va a despertar el hombre más feliz de todo el universo 5 despierta aproximadamente ¿cuántos minutos llevas en esta camilla? ¿qué sensación tienes? 20 minutos 20 minutos permanece ahí llevas una hora 8 minutos o sea te equivocaste en más de 40 minutos ¿qué sensación? me acuerdo de todo ajá ¿les es agradable el recuerdo? sí ¿a cuál recuerdas más en especial? ¿a Lino? ¿a María? ¿o a Mauricio? a Mauricio Mauricio era el pescador feliz ¿recomiendas esta experiencia a otras personas? sí ¿permites compartirla? sí entonces voy a dar mis datos permanece ahí a la